La desgracia Si me echan la mano, se lo agradeceré. Pues ahora sí me quedé sin nada. Pero no me rejito, voy a seguir adelante. Pues ahora sí, pues si alguien hizo que nos queramos morir aquí, pues Dios lo castigará. Porque la verdad no le debemos a nadie. Todos los vecinos nos llevamos con todos. La gente que nos da trabajo porque nos tiene confianza. Claro. Sí. ¿Usted seguirá? Veo su triciclo ahí. Sí, pues mis triciclos los necesitaré para saber si el gobierno me apoya con algo. Con mi triciclo, con la máquina, con lo que él pueda. Con lo que. Sí. No le pido muchas cosas, más que mi herramienta, si él me apoya. Ahora sí, ahora sí, ya sé la casa de verdad. Pues ahora sí que ya sea mía. Allá por, pues yo tengo aquí el terreno aquí en San Sebastián, Aclapa. Le dicen los colorines. Ahí, este, pues yo quisiera ahí que me ayudaran a hacer mi casa. Pues si me ayudan aquí para, aunque sea nada más hacer un común localcito para estar. Pues como mis clientes tengo aquí cerca. Ya toda gente me conoce. Pues no me puedo ir así de, pues ahora sí la empresa no me está corriendo. Pues yo fue un accidente aquí. Pues la verdad, pues yo creo que fue un accidente porque la que prendía ahí era, en la tina arriba estaba el juego. Porque yo salí del otro lado para echarle el agua. Pues más se prendió. Sí, pues este, como le digo, pues si me van a echar la mano, no, pues a mí me gustaría que me ayudaran a construir la casa de lo que ahora sí que es mi terreno. Y que me ayudaran a recuperar el papel de mi terreno. Eh, ¿están recibiendo apoyo ahorita de los vecinos? Me está comentando. Sí, la verdad, estamos recibiendo apoyo de los vecinos, la gente que yo les trabajaba. Ya se enteraron, me están trayendo comida, trastes que ya no tengo, pues ahora me están trayendo la gente que yo les trabajo. Sí. ¿Usted trabaja en casa o algo? Este, pues yo me dedico a la jardinería, a veces ahí está mi triciclo, se quemó todo mi, ahora sí mi aparato que ocupaba. ¿El sonido? Sí. Así es, por eso este, pues eso es lo que yo quería, que a veces me apoyaban, ahora sí con mi podadora, que yo lo necesito para seguir adelante. Porque si no así, sin herramienta, pues la verdad no, no se puede trabajar. ¿Pedirías el apoyo del gobernador, del presidente municipal para recibir eso? Me prestó, este, estufa, tiene agua y luz, sí, la estufa. Lo único que necesito es herramienta y que me ayuden a construir la casa, sí, lo que necesito. Si me pueden ayudar aquí tan siquiera para hacer, aunque sea una barda alzalo y la lámina arriba, sí. ¿Me comenta que el terreno se lo prestaron? Me la prestan, me la prestan el terreno, pues que la empresa, este, dice que, pues, mientras no pagara yo la renta, sí, mientras salen adelante pueden comprar su, su, su leticito, nos había dicho la empresa, sí, para que, este, la renta que es lo que tenían que pagar, lo pueden ocupar para el terreno. ¿Que compraron ustedes un terrenito ahí? Sí, compramos un terrenito, pero todavía no habíamos sacado, este, ahora sí la escritura, nada más teníamos firmado lo donde nos habían entregado que... ¿Y se quemaron aquí los pasos? Sí, se quemaron aquí, pues, estaban ahí, este, aguardados, pues, todo se quemó lo que teníamos, así es.